Esto de ser autista tipo Asperger nos lleva a veces a pensar con retraso y a obsesionarnos con un tema o a darle vueltas en la cabeza. Seguro que alguno de vosotros también lo hacéis. Pensar cosas que han pasado y hoy diréis, uy, no viene nada a cuento, lo de Elon Max y Twitter. Buenas, soy Emilio García, periodista youtuber, Asperger gay, un montón de cosas y escritor también. Y, mira, Elon Max también es Asperger, o al menos eso dicen. La polémica que se armó semanas atrás cuando dijeron que iba a comprar Twitter y que iba a pagar 54 millones de dólares, o 54 mil, o 45 mil, bueno, una cantidad alta. Polémica que, por cierto, no se armó cuando alguien, Facebook, compró Instagram o compró WhatsApp. O sea, que Marsa, que... Compré una red social, no pasa nada, pero que Elon Max, a mí me sorprendió que dijesen, ah, pues porque este sí, este no. Ay, que se acaba la libertad de opinión. Digo, sí, sí, la libertad de opinión no existe. A ver, esto lo digo yo claramente porque yo he sido sancionado por Facebook. A ver, sí, a mí me ha acusado de delito de odio. Bueno, YouTube también me ha tenido dos o tres años, me tiene oculto aquí el canal. Por esto este canal tenía vídeos de 24 mil y 240 mil visualizaciones y luego ha pasado a tener... No llega a 200, ¿no? Censura. Sí, siglo XXI hay censura. Hay censura... Si tú eres de izquierdas, progre, comunista, LGTBI, pro, Q, XR, YZ... Y todas estas cosas no sufres censura. De hecho, mira, tienes ahí a Rufián en Twitter que vomita lo que quiere. RC, Esquerra Republicana de Cataluña, republicanos, ¿no? Tienes a Chenique, otro señor que vomita por Twitter y no ha tenido nunca problemas. Y sin embargo, Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, le censuraron en Twitter. Elon Musk, cuando hizo la propuesta de comprar Twitter, que no sé al final en qué ha derivado, porque paralizó un poco la operación, porque dijo que había más de un 5% de cuentas falsas, que esto, bueno, en Facebook, yo diría que supera el 25% de cuentas falsas. Que, por cierto, las denuncias, yo he denunciado cuentas falsas con nicks extraños, solo con tacón, tacones. Este es el nombre de la persona, ¿no? Y lo denuncias, esto que va en contra de la política de... Y sin embargo, me ha contestado Facebook que no, que le dejan la cuenta. Facebook, el mismo que me ha censurado a mí por decir cosas... Bueno, he criticado el aborto, esto es pecadísimo. He estado 30 días por opinar. Y no al nivel de Rufián ni el de Chenique, que por cierto, tuvo que borrar no sé cuántos tweets. De los que... de la mierda que saca este hombre por la boca. A mí me han censurado por decir que el imperio británico, iba a decir el gobierno, pero no, esto era ya de la época imperial, del imperio británico, pues se llevó cosas de Egipto, de la antigua Egipto, de las tumbas, de los faraones al museo británico. O sea, por decir esto, sí, sí, tal cual. O sea, Facebook me ha censurado, me ha impedido un mes opinar... O sea, fijaros la mierda que es Facebook. Por decir algo que todo el mundo sabe que es verdad. Pero Facebook también me ha censurado por decir cosas como esta. Sí, sí, que los británicos espoliaban Egipto o que saltan de balcones. Aún lo entiendo, pero que me censuren por decir que los africanos son inteligentes. Ah, por cierto, esto lo han publicado a mí en Facebook y no han censurado a nadie. Comentario que encita delito de odio. Sí, sí, lo habéis leído bien. Los africanos son más inteligentes. Esto, para una persona de Vox, de derechas, es delito de odio. Si lo hubiese dicho Echenique, no pasaba nada. Si lo dice Rufián, tampoco. Si lo dice Donald Trump, le censuran la cuenta en Twitter. Que por eso dijo Elon Musk que compraba la red social para hacer de ella, para darle más libertad y democracia. Que a todo el mundo le parece muy bien que hayan censurado a Donald Trump. Oye, pero no tiene el mismo derecho Donald Trump a opinar. ¿Estás tú de acuerdo o no? O sea, tú puedes estar de acuerdo con lo que dice o estar en contra. Como puedes estar en contra de mí, de lo que digo, o estar a favor. Esto, cada uno tiene su opinión. Yo advierto opiniones y... Yo leo las opiniones de Rufián. Leo las de Echenique menos. Pero sigo a mucha gente de Podemos. Para ver qué dicen. Y a veces me río. Y tú crees que hay que censurarles. O sea, y cuando se censura, ¿por qué a este sí? ¿Por qué a Trump sí, a Rufián no? ¿Cuál es la diferencia? O sea, censuramos a uno porque es de extrema derecha. Y lo de extrema lo apostillan ellos. Y al otro, que es de extrema izquierda, no lo censuramos. Le dejamos total libertad de expresión. Bueno, termino el vídeo de hoy. Todo el mundo sabemos que no existe ni democracia. En España no existe democracia. O sea, tú no puedes votar. O sea, tu voto no vale nada. Si tú votas, pero esto es un pacto mima. Como tampoco existe libertad de expresión. El mero hecho y la mera prueba de que no existe libertad de expresión, es que si tú quieres expresarte y decir algo que va en contra del régimen establecido... Y no estamos hablando de la dictadura de Franco. O sea, que la gente progre de izquierdas, socialista y comunista, critica a Franco y la dictadura y la censura. Y ellos emplean lo mismo o peor en las redes sociales. ¿Por qué yo por estos dos comentarios me han calificado de delito de vídeo? ¿Por qué mis vídeos son calificados de delito de vídeo? Y bueno, ya termino, que me alargo. Todo el mundo sabemos que hay ciertos temas de los que no se puede opinar. O sea, no hay libertad de expresión. Tú lees cualquier noticia de cualquier periódico sobre... No sé, esta... ¿Por qué hay esta obsesión por Bach? Que decía Miguel Bosé, por ejemplo. Al que le llamaron nega estas palabras que no se pueden decir aquí en YouTube. ¿Por qué hay esta obsesión? O sea, primero todo el mundo con el bicho del 19. Luego ahora todo el mundo con la hepatitis de los niños. Luego, ahora con la fiebre o la viruela del monkeypox. Y mañana la fiebre del sapo. Y todo va encaminado a Bach, Bach, Bach. Y no puedes decir nada. Y nadie puede opinar nada ni investigar nada. Ni los científicos. Estamos hablando de que médicos, científicos y gente autorizada, o sea, profesional, se les ha vetado. Por eso no veis las opiniones de ellos en ninguna red social porque se les censura. O sea, que no hay censura en el siglo XXI. Hay más censura que nunca. Siempre ha habido más libertad de opinión en los años 80, 90, incluso en las primeras décadas de los 2000, que ahora. Ahora no puedes ni opinar ni... Y eres censurado. Yo, a mí me parecía la falta de libertad en el periodismo, como periodista que he vivido, como periodista es que lo he vivido mucho. Y dices, ¿cómo es posible que no se pueda... que solo se haya explicado las noticias en este tema médico desde un punto de vista? Que cuando hemos visto, por ejemplo, después a posteriori lo de la... lo que ha pasado en Ucrania, y que daban la opinión de Ucrania y la de Rusia. O sea, daban dos puntos de vista. Pero en la anterior pandemia... No podías dar dos puntos de vista, y los medios de comunicación no daban dos puntos de vista. Daban uno. El oficial, el gobierno dice. Y ves en Facebook. Cualquier noticia de cualquier periódico, aunque sea serio, aunque sea el país, que cite la palabra maldita, te sale una alerta. Ojo. Censura. Y... ¿dónde está la gente que se quejaba cuando Franco había censura y había falta de libertad de expresión, quejándose ahora de las redes sociales? Ah, ah, que son estos que se quejan de que Lomax quiera comprar Twitter. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Esta es la normativa que pusieron sobre el tema de la última guerra, que se podía o que no opinar. Y esto, bueno, pues ya sabéis, este tema es censurado en todo momento. Y esto, os seguro que os ha pasado a más de uno. Censura.